Bienvenida, ministra, bienvenida Reyes Maroto a mi ciudad, a Fuenlabrada. Agradecer el hecho de contar con tu presencia en mi ciudad para ver los proyectos que estamos desarrollando en ella. Venimos ahora mismo de ver la implantación de una gran industria logística en el municipio de Fuenlabrada, una industria que va a generar una inversión de 30 millones de euros con una generación de casi 300 empleos directos en el municipio. Y me parecía que era muy importante, cuando te has interesado y me has preguntado, alcalde, cómo llevas la ciudad y cómo va la ciudad en cuanto a inversiones industriales se refiere, pues me parecía que era muy interesante que vinieras a comprobarlo in situ y agradecerte tu presencia. Pero también agradecerte el hecho de que nos reunamos hoy con empresarios industriales del municipio, porque Fuenlabrada, ya te digo y te anuncio y te aviso, que estamos preparados y estamos trabajando para ese nuevo momento que va a llegar a nuestro país con la recuperación sanitaria y que tenemos que estar preparados para que la recuperación económica tenga una implantación lo más rápido posible. Por eso necesitábamos dos cuestiones. Necesitamos una cuestión de actitud por parte de los agentes de la ciudad, por los agentes industriales, emprendedores, empresarios y, sobre todo, información. Nos parece muy interesante el hecho de que hayas querido contarnos de primera mano en qué van a consistir esos fondos, esos más de 70.000 millones de euros que van a venir a España y cómo se va a poder acceder por parte de los industriales. Eso es lo que pretendo explicar hoy y contarles a mis empresarios industriales del municipio de Fuenlabrada. Y eso es lo que te vamos a pedir, que nos cuentes a lo largo de esta mañana de trabajo que vamos a contar con tu presencia. Así que, nada más, muchísimas gracias, Reyes Maroto, ministra. Es un placer contar contigo. Por la bienvenida. Como bien señalaba el alcalde, hemos tenido la oportunidad de conocer cuáles van a ser los nuevos desarrollos en la ciudad, contando con operadores logísticos que nos han trasladado la oportunidad que supone para España y también para las empresas extranjeras invertir en un momento en el que tenemos que dejar atrás la crisis sanitaria para hablar de recuperación. Sin duda, Fuenlabrada y el sur de Madrid se está preparando, lo decía el alcalde. Hemos abierto un diálogo con no solo los municipios del sur de Madrid, también con las empresas, con los empresarios, para hacerles partícipe de cuáles van a ser los proyectos del plan de recuperación y, de alguna manera, darles el ánimo para que puedan también ser parte, ser protagonistas con las inversiones que estoy convencida que hoy, después de la reunión, todos nos van a trasladar. Un plan de recuperación que centra en la política industrial uno de sus pilares para crecer, vamos a movilizar en torno a 4.000 millones de euros para apoyar a la industria, también asociado a todo lo que es el sector logístico, un sector que está creciendo, que también en Fuenlabrada, en el sur de Madrid, está teniendo inversiones importantes y yo creo que contar con alcaldes comprometidos, que además son punta de lanza para que las empresas vengan a su municipio, para que empresas del municipio también crezcan, como hemos visto en el desarrollo que hoy hemos visitado, que una de las naves que se han comercializado son de una empresa que ya está en Fuenlabrada, que está creciendo, que está exportando y que necesita esa capacidad de nuevas naves para seguir desarrollando su proyecto de negocio. Por lo tanto, un buen momento para hablar de futuro, para hablar de la reactivación de la industria en el centro de la reactivación económica y poner a disposición esos 4.000 millones de euros para que desde Madrid, desde Fuenlabrada, desde el sur, y esas empresas que estoy segura, alcalde, van a poder contarnos cuáles son sus necesidades, cuáles son sus proyectos, por qué quieren invertir y seguir trabajando en esta ciudad, una ciudad que ha apostado siempre por la industria, porque estamos en Fuenlabrada, que siempre ha sido un polo industrial muy importante del sur de Madrid y que desde luego, desde el ministerio, pues vas a tener a una aliada, como ya lo sabes, porque no es la primera vez que vengo a Fuenlabrada, he tenido ya reuniones de trabajo con todo tu tejido empresarial, que es muy activo, muy emprendedor y que estoy seguro que van a ser también muy ambiciosos a la hora de pedirnos proyectos, proyectos que van a dar empleo, como señalabas, ese primer desarrollo que hoy hemos visitado, 300 empleos directos y todo el empleo indirecto que hoy mismo el promotor nos ha podido trasladar. Así que es, como digo, una reunión que espero sea muy productiva, que podamos seguir manteniendo a lo largo de las siguientes semanas, porque ya aprobamos el plan, ayer en el Consejo de Ministros, ya se están empezando a desarrollar los primeros proyectos y, por lo tanto, es una oportunidad única para que, a la vez que seguimos vacunando y dejando la pandemia en un segundo plano, pues trabajemos para esa reactivación económica que tanto necesitamos para seguir creando empleo, riqueza y, sobre todo, para modernizar nuestro tejido productivo. Esa es la ilusión que tenemos todos, que desde el Gobierno estamos trasladando el conjunto de nuestros interlocutores y que esperamos, alcalde, que también la Administración local sea un impulsor y un aliado de este proyecto, que es de todos, es un proyecto país transformador, para que podamos efectivamente contar con todo el talento que tenéis, los alcaldes y alcaldesas, con todo el talento de vuestro tejido industrial y que, bueno, muy pronto, pues podáis anunciar la implantación de más empresas en esos nuevos desarrollos industriales que hoy he tenido la oportunidad de visitar.